muy bien pasamos a bloque de fuerza en home si vamos a trabajar igualito la semana pasada vamos a hacer 8 sets de 5 repeticiones de dumbbell power clean pero esta vez vamos a buscar ir con un poquito más de peso si no tienes opciones a peso puedes aumentar una repetición más o dos repeticiones más pero ideal sería que puedas aumentar el peso y vamos a hacer en el inicio de cada minuto 5 repeticiones de power clean ok en el minuto 1 5 repeticiones minuto 2 5 repeticiones y así por 8 minutos es decir que al final tendríamos que haber completado 40 repeticiones en total en los dumbbell power clean ok a mí me gusta con los pies de hacerlo este movimiento si vamos a salir desde el suelo con las mancuerna entre las piernas saco pecho 1 ok 2 también se puede hacer desde acá si sin tocar al suelo porque porque a veces tenemos que perder la curvatura lumbar entonces salimos debajo de la rodilla respiro aprieto y desde la planta de los pies me empujo si puedo flexionar un poquitito me aseguro de extender la cadera ok en extensión vertical y recibo ok 5 repeticiones en cada minuto con más peso que la semana anterior listo